Bien, en esta clase vamos a ver cómo inyectar, pero mediante la interfaz, desacoplar completamente una implementación concreta, como una clase. Pero antes de continuar, en el getMapping del index, vamos a agregar acá un sludge. Aunque si lo emitimos, igual funciona, no hay problema, pero es mejor siempre comenzar las rutas con un sludge. Bien, continuando. Acá mi servicio está muy acoplado, ya que es una clase. Las clases, por lo general, podrían cambiar más adelante. Podríamos tener otra clase, otra implementación con otro nombre. Por lo tanto, acá el tipo de dato podría cambiar. Y si la estamos usando, inyectando en varios controladores, habría que estar modificando uno por uno. Entonces, por eso es mejor implementar una interfaz. Es algo mucho más genérico, abstracto. Y estas clases concretas implementan esta interfaz e inyectamos a través del tipo genérico. Y no la implementación concreta. Entonces, podríamos tener más clases que implementan la interfaz. Y a través de un selector, que se le llama calificador o qualifier, que después lo vamos a ver. Podemos seleccionar qué implementación concreta de esa interfaz vamos a utilizar. A inyectar en el controlador. Pero bien, vamos por partes. Lo primero es crear una nueva interfaz para mi servicio. Entonces, nos vamos a service. En el package, vamos a crear una interfaz. New interface. Le vamos a llamar i mayúscula de interfaz. Servicio. i servicio. i de interfaz. Aunque también le podríamos colocar el nombre que queramos. Pero, por convención, por estándar, los nombres de interfaces terminan en hable o ible. Ya que representan comportamiento. Por ejemplo, ejecutable, imprimible, conversable. En fin, hable o ible. Pero bueno, si tenemos una interfaz, un nombre que no pega o no calza con hable o con ible, como por ejemplo, cliente service o cliente servicio, le podemos colocar una i mayúscula antepuesta al nombre. Tal como lo tenemos acá. Finalizar. Bien, entonces una interfaz contiene métodos sin implementar. Contratos. Estos contratos dicen qué operaciones van a implementar las clases concretas. En el fondo, es el comportamiento, lo que hacen. Entonces podríamos tener más de una clase concreta que implementa la interfaz y todas hacen cierta tarea, cierto trabajo. Pero de forma distinta. Implementadas, por ejemplo, de alguna u otra forma diferente. Llevando un ejemplo, en base de datos, podríamos tener una que trabaja con JDBC, con consultas nativas, SQL. Mientras que otra implementación trabaja con Ibernet o JPA, con un ORM. Consultas a nivel de objetos. Acá tenemos el método operación, que retorna un string. Vamos a guardar. Nos vamos a ir a mi servicio. Y vamos a implementar esta interfaz. Perfecto. Si se fijan, funciona bien. Ahora, ¿qué pasa si quitamos este método? Lo vamos a quitar. Automáticamente marca un error. Ya que mi servicio debe implementar el método genérico o abstracto de la interfaz o operación. Ya que está implementando. Es un protocolo que debe cumplir un contrato. Por lo tanto, está obligada siempre a implementar este método. Voy a volver a como lo teníamos. El overwrite. Una anotación que indica que este método es una implementación de un padre. Ya sea una interfaz o una clase que estemos heredando. Estamos sobreescribiendo o implementando este método. Vamos a guardar. Y ahora que mi servicio implementa la interfaz, podemos inyectar a través del tipo genérico. Nos vamos al controlador. Y en PES de la clase concreta, usamos la interfaz. Importamos. Quitamos el import de la clase concreta. Y nuestro código está mucho mejor. Mucho más desacoplado. Ahora depende de algo genérico y no de algo concreto. Como es genérico, la mantención es mucho más simple. Ahora podríamos crear otra clase, mi servicio. Mi servicio, otro. Que implementa esta misma interfaz. Y simplemente acá, vamos a estar inyectando a través de la interfaz. Lo que sí tendríamos que usar un calificador para indicar qué implementación concreta vamos a inyectar. A través del nombre del componente. Como por ejemplo, los componentes acá, también le podemos dar un nombre. Un identificador. Por ejemplo, mi servicio. Mi servicio simple. Por poner un nombre. Entonces con un calificador indicamos que vamos a inyectar mi servicio simple. Pero como tenemos una sola implementación, no es necesario. Va a inyectar la primera que encuentre. La primera implementación concreta de esta interfaz. Siempre cuando esté anotada con component o con service. Bien. Vamos a ejecutar. Y nos vamos a la raíz. Se fijan. Y funciona igual que en delante. De forma transparente. Pero por detrás de escena. Inyectando mediante la interfaz. Bien. Y antes de finalizar. Una clase de componente de Spring. Tiene que tener ciertas características. Como por ejemplo. Siempre un constructor por defecto vacío. En este caso. Como no tenemos ningún constructor. Va a tomar el constructor por defecto sin parámetros. Vacío. Pero si tenemos una clase. Cualquiera que es un componente Spring. Y tiene un constructor con parámetros. Además de ese constructor. Estamos obligados a tener otro constructor. Sin argumento vacío. Ya que Spring. Por detrás de escena. Instancia estos objetos. Los maneja de forma automática. Pero estas instancias. Lo hace con el constructor sin parámetros. Por lo tanto. Si tenemos un constructor con parámetros. Y no implementamos un constructor por defecto. Vacío. Va a lanzar error. De que no encuentra. Un constructor por defecto sin parámetros. Para poder crear esta instancia. Y para poder manejarla. Entonces como característica básica. Todo componente Spring. Que vamos a registrar en el contenedor. Tiene que tener un constructor por defecto. Sin argumento. En este caso. Es implícito. Ya que no tenemos ningún constructor. Bien. Entonces por eso. Es importante utilizar. En la inyección de dependencia. Los tipos más genéricos. Ojalá interfaces. O clases abstractas. De esa forma. Desacoplamos. Del controlador. O de la clase que estemos inyectando. Una implementación concreta. Si no. Es algo genérico. Que podría ser. Cualquier otro tipo concreto. Sin tener que modificar. O intervenir el código. Por ahora. Nada más. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.